porque ya después de tres boletos el pitcher viene a marcar tirándole también lo pensó Daniel este si era para batear tiene uno Daniel en 2'94 Omar guarda rama el segundo en más juegos salvados con 14 detrás de Ibarra tiene dos fíjense que hasta Daniel que es un hombre por arriba de 300 pues se ha caído de los 300 lo tienen dos en tercera base está Lázaro Ramírez en segunda Manduley en primera es Dílice muy malo el envío bueno hemos estado un tiempo siguiendo otros equipos ha caído en picada perdió siete pero bueno sabíamos que Torriente estaba lesionado y Frank Camilo Angelito no en este momento la única lesión de Industriente es Torriente batea Daniel foul Santi Espíritus cayó del primer lugar al perder frente a los elefantes de Cienfuegos Cienfuegos 36 y 19 Santi Espíritus 35 y 19 a medio juego mañana estaremos con esa serie Santi Espíritus Cienfuegos desde el 5 de septiembre salimos tempranito para la Perla del Sur listo el pitcher no por dentro dos y dos hoy están jugando en el Capitán San Luis Isla de la Juventud Pinar del Río juego que comenzó a las 7 de la noche Arnelio me dice que ese juego está 4 por 0 a favor de la isla Yulieski González frente a Isbel Hernández que sustituyó a Erlis Casanova le tira abatazo de hit entre tercera y chora al izquierdo el de tercera notó al de segunda lo aguantan cuando viene el tiro a Jhon le da a hit al izquierdo Danel el primero que permite le hacen una y siguen las bases llenas ya ustedes ven lo tenía en dos y nada no 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 pudo terminar el trabajo lo tenía en dos y nada correcta pero no ha tenido el el control sobre ya se va Baró sobre rompimiento tuvo que volver a entrar y esta vez si no lo perdonó Danel dura poco aquí Baró no no cabe duda de que este problema del control algo que lo comentamos antes de empezar a pichar o sea les voy a confesar nosotros siempre antes de entrar nosotros y yo nos sentamos conversamos vamos a ver hacemos un pregame nosotros vemos los piches cosas que más o menos cada uno pues haya averiguado por su lado empezamos a hablar pero y y cuando miramos la cantidad de de base por bola de este muchacho pues dijimos no es muy difícil con esa cantidad de de boletos bueno déjame ver porque ellos pusieron varios es Kuglai en definitiva porque subieron después a Kuglai así que Kuglai González es el que va a venir a trabajar pensé que iba a traer al zurdo toda vez que le pone una alineación zurda a partir de un piche derecho como estamos al principio solamente un out pensé que le iba a traer al zurdo para tratar de ya entonces de aprovechar que ya tiene una tanda hecha una tanda de zurdos hecha aunque quizás sea para trabajar en este caso a a Yeniet es posible aunque después solamente viene Borrero y los zurdos más bien se acumulan en la otra tanda lo cierto es que no le fue bien este muchacho un muchacho que hay que trabajar no abunda en este momento dentro de la capital pues si muchachos jóvenes pero sobre todo más bien lo han estado utilizando de relevo pero creo que es un muchacho para seguir trabajando Borrero no le fue mal pero en otros momentos lo hemos visto hacer muy buenos trabajos pero fíjense que pasa lo mismo aquí usted le ve ahora el promedio de bateo le dieron un hit o sea le dieron un solo hit y es precisamente el descontrol su problema bueno vamos con con este muchacho con Kuglai va a salir por sexta vez acumula bien poquito fíjense que tiene 4 y 2 tercios en 5 salidas o sea un pitcher que tiene menos de una entrada por promedio más o menos una entrada por cada una de las salidas le batean para 250 le han dado 4 hits en 16 turnos 3.86 porque ha permitido 2 carreras limpias tiene 4 ponches y un solo boleto en esa actuación viene a enfrentar a Yeniet que también ha estado alternando en cuanto al line up el orden al bate pero es uno de los buenos bateadores que tiene Villaclar por aquí han descendido casi todo este otro de los buenos bateadores ha bajado a 2.66 Yeniet Pérez tiene 6 cuadrangulares 25 carreras empujadas viene con las bases llenas un solo out aquí en el primer inning tratando de moler en grande los naranjas en esta primera entrada Rolín da en la almohada buena bola se va abriendo allá en el izquierdo anotó el de tercera viene el de segunda también para segunda va Yeniet y está llegando a segunda con un doble doble que impulsa dos al primer lanzamiento de Guglay bueno pues hay tres carreras en el inning comienza agresivo Villaclara corredores corredores ahora en segunda y tercera viene Ariel Borrero entrada grande de los naranjas aquí está la dirección de Villaclara encabezada por Moré tienen ahora en tercera base a Daniel en segunda a Yeniet hay dos hits en el inning Villaclara pudiera salir del sótano hoy porque están a medio juego de Pinar del Río Pinar va perdiendo y van a ganar sí bueno han estado alternando entre entre séptimo y octavo Pinar y Villaclara ha cerrado el cuadro Vargas sí tiene que tratar de ya salir de esta media entrada que vaya casi para media hora bueno todavía tres quedándole nueve y no es algo que puede puede pensar ¿no? pero si siguen ampliando preparado Jack Uglay alto y por dentro tres bolas sin strike para el bateador después de Borrero vendrá La Rosa muchos problemas el picheo de Industriales bueno trabaja para 4,31 alto el lanzamiento lo pierde cuarta base por bolas que dan en este inning los pitchers de Industriales vuelven a llenarse las bases están Yudiel y José Armando Pérez sí cambió a Díaz García sí y ahora el cuadro lo echa atrás tiene hombre primera viene La Rosa van a jugar para doble play ahora un solo out La Rosa muy por debajo 178 él es un bateador de me mucho mejor promedio que ese la cuenta una bola sin strike se mantiene la lucha entre Wilber Pérez el pinero y el trinitario Ismel Jiménez 11 victorias cada uno ninguno de los dos pudo ganar el fin de semana el sábado lo intentó Wilber el domingo lo intentó Ismel se mantuvieron allí 11 triunfos la cuenta una bola sin strike ahí está Raico en tercera base está Daniel en segunda Geniet en primera Borrero línea pegada a la raya foul dándole por su mano le fue a comprar un strike una bola batea la rosa es el cuerpo es el cuerpo de lanzadores el único que trabaja para más de cuatro carreras limpias por cada nueve viene enterró la pelota se le va hacia atrás a Correa viene entrando el hombre de tercera notó Daniel vamos a ver la repetición si lo enterró o no este lanzamiento Kuglai si lo enterró Wild Pitch Wild Pitch bueno van cuatro carreras para Villaclare que el primero y ahora primera desocupada vuelve a cerrarse el cuadro no puede jugar para doble play miren lo que lo que significa el Wild porque le aumenta en el campo de hit al bateador ahora al tener que cerrar el cuadro dos bolas un strike para la rosa foul dos y dos decía que bueno industriales 4,26 el promedio en carreras limpias el que está por delante tiene 3,64 y es Pinar del Río el equipo de mejor promedio de limpias de Ávila 2,57 2,69 Santi Espíritus bueno esos dos equipos liderados por Vladimir García y por Ismael Jiménez en dos y dos le tira línea de cañonazo al izquierdo el de tercera viene anotando manda también el de segunda aquí viene el tiro relevo no se produjo la cortó allí Rudy se quedó con la pelota en la mano dos más moliendo en grande los naranjas en este primer inning no ya ya estoy así parece de de recogir el público se sí claro se desespera lógico lentamente va el entrenador de picheo vamos a ver después Angelito lo va a entrevistar por una entrevista que se hizo antes hay seis carreras en el inning por cierto por poco se enreda Lázaro López ahí con el corredor el coach de tercera cuando lo estaba mandando para para home bueno pues otro pitcher todavía no se acaba viene José Armando Pérez hay un solo out y todavía no se acaba el principio de la primera explota aquí Kulay no puede sacar bueno pues José Armando Pérez vamos a ver ahí estaba Vargas José Armando Pérez decimoquinta salida lo tienen en pantalla en catorce salidas acumula doce y un tercio o sea pitcher también de una entrada le han dado doce hits en cuarenta y un turnos le batean para doscientos noventa y tres ocho carreras seis limpias promedio de cuatro coma treinta y ocho como ven y ya hemos dicho varias veces que la pelota es impredecible si usted ve esos números como este muchacho lo hemos comentado sin embargo tiene un buen margen de cuatro ganados y un juego perdido incluso un juego salvado o sea que ha contribuido en cinco de las victorias del equipo de de industriales tres ponches y vuelve a repetirse este es un pitcher que da casi nueve boletos por juego o sea ocho ocho coma y pico por juego un pitcher que ha dado once bases por bola en doce entradas o sea más o menos creo que lo mismo que decimos para este muchacho viene Andy Sarduy ya le ha dado la vuelta completa al line up naranja modesto bien viene el noveno hombre que desfila por la caja de bateo en esta primera entrada Andy Sarduy encuentra corredor en primera tiene uno la vuelta es la vuelta el noveno